¿Qué tal? Buenos días de Talleres Piva. Vamos con otra Piva Curiosidad. ¿Tienes un Ibiza de esta época y como ves no se abre la puerta sino que tienes que tirar muy fuerte y muy rápido? Pues en Talleres Piva te demostramos la solución. Vamos al lío. Jope, abre la puerta. Quitas el tornillo que sujeta la maneta con la 5 de Allen. Ya te permite quitar la maneta. Lo dejamos aquí en el suelo. Cogemos y sacamos la maneta. Tiene una palanca que os lo voy a mostrar ahora que la tenemos que apartar levemente. Como veis la echamos para la derecha. Pues esta es la palanca la que nos provoca que no abra bien. ¿Qué tenemos que hacer? Esto se produce por dos cosas. Porque la cerradura va cogiendo suciedad y polvo y no permite un deslizamiento suave. Y otra porque la propia palanca que os he enseñado se dobla para atrás con el tiempo. Va cediendo puesto que es una pletina débil. ¿Y entonces qué tenemos que poner? Si va cediendo para afuera tenemos que con los dedos... Lo sabéis que estoy muy fuerte. Y con los dedos lo doblo. La tenemos que doblar a favor de obra como se suele decir para que tire antes. ¿Entonces qué tenemos que hacer? A ver, primero afloja todo para que lave y limpie. Aquí, sin miedo. Sin miedo al éxito. Luego, ya que está limpio, porque ya sabéis que el afloja todo, el 6 en 1, tiene propiedades de limpiar, ¿vale? Y luego ya grasa para dejarlo engrasadito. Cogemos. Y al mecanismo le echamos, ¿vale? Y ahora ya va súper suave. Y ahora tenemos que hacer lo que os he dicho. Mirad, esta palanca que está cedida para atrás, lo que tenemos que hacer es doblarla para adelante. Nos podemos ayudar. Cogemos un destruñador, con un dedo lo sujetamos y con el otro lo echamos para atrás. Mirad cómo se va cediendo, mirad. ¡Ay! ¿Vale? Y ahora va a tirar enseguida. Y ahora cogemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que meter esta uña, igual que la hemos apartado con el destornillador, la tenemos que meter aquí, mirad. Imaginaros que esto es la uña, la tenemos que meter así, ¿vale? Entonces tenemos que cogerla porque la uña está aquí separada. Entonces nos la tenemos que traer para aquí, para el frente de la puerta y meterla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora viene la astucia de talleres, piba. Te quitas el zapato. Le quitas los cordones. Ahora me va a tocar liarlo, pero bueno, yo como dice Belén Esteban, por mi audiencia mato. Yo por mis seguidores le quito el cordón. Ahora me voy a entretener un ratillo. Le quitamos el cordón. Porque no vale el destruñador para el otro lado. Tiene que ser una cosa... Quitamos el zapato. Mirad, cogemos la chapita. Ahora la pescamos. A ver si atino. Ahí, la pescamos. Nos traemos la pletina para el frente. Metemos la maneta. Con el cordón ya nos lo hemos traído para el frente. Soltamos. Y ya quitamos un cordón. Por eso tiene que ser algo que ceda débil, ¿vale? No vale un alambre fuerte o algo rígido. Por eso yo siempre utilizo el cordón del zapato. Y ahora hacemos así. Ponemos el tornillito de 5 de Allen. Apretamos con la carraca. Y ahora, ¿cómo creéis que va a abrir? Parte 2. Si llegamos a 10.000 likes, como dicen los youtubers, os lo digo. Si no, no. Venga, lo voy a hacer. Con el dedo meñique. Impresionante. ¡Gracias!